¿Qué tal amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta mañana en la sala de redacción de nuestro diario, la doctora Zuyapa Figueroa, ella fue presidenta del Colegio Médico de Honduras, actualmente diputada en el Congreso Nacional, y también ha anunciado que apoya la candidatura de Maribel Espinosa en el Partido Unidad. Bienvenida, doctora, a Proceso Digital. Muchísimas gracias por la oportunidad. Doctora, hay muchos temas que podemos hablar con usted. Hablando en OFLA, sentí un poco decepcionada de la política. ¿Realmente está decepcionada de la política usted, doctora? Bueno, creo que en este país hacer política es sumamente difícil. Creo que es desgastante y es un proceso a través del cual se logran muy pocos avances en vista de que no existe voluntad. Usted ve un partido que está en el poder que criticó tantos de los artificios que utilizó el gobierno anterior, pero que ahora le son favorables para hacer todas estas triquiñuelas que se hacen desde el Congreso Nacional, por ejemplo, o desde todos los ámbitos donde ellos están participando, que lejos de promover la democracia, lo que hacen es una destrucción de la institucionalidad y de la democracia. Doctora, ¿qué se siente integrar el peor Congreso de la historia? No lo digo yo, lo dicen muchos expertos en la materia, los propios diputados lo reconocen. ¿Qué se siente porque se arriesga la familia, se arriesga en el caso suyo su carrera, sus pacientes? ¿Qué se siente ser parte de este Congreso, doctora? Bueno, como le explicaba anteriormente, es una situación sumamente desgastante, frustrante, porque se suponía que se podía avanzar en un Congreso en donde se tenía plena conciencia de que lo que se había actuado en años anteriores había sido corrupto y había llevado a la pérdida de la democracia, a la inconstitucionalidad y obviamente a la pérdida de la democracia finalmente que tanto anhelamos en nuestro país y que tanto necesitamos para poder construir un país diferente. Pero estas prácticas corruptas han sido las que han puesto a trabajar durante todo este Congreso Nacional y obviamente esos mismos artificios que se han utilizado, esas ilegalidades, han sido la práctica de este Congreso y obviamente, peor aún que el Congreso anterior, este Congreso ha sido mucho más abusivo de ese poder y ha sido un Congreso que finalmente, pues, no ha avanzado. Yo me pregunto qué cosas, que no sean las que manda directamente el Ejecutivo, se han propuesto dentro del Congreso Nacional. Yo creo que muy pocos, prácticamente, Luis Redondo se convirtió en un conserje de lujo del Ejecutivo. Sí, bueno, venimos de una larga parálisis legislativa cuando se intentó aprobar o ratificar el acta del CAV, luego la elección del Fiscal General. Ahora, después del receso legislativo, esta es la segunda semana que los diputados deberían de estar en reuniones y no están. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? ¿Por qué hoy por hoy no tenemos sesiones? Bueno, pues, creo que el problema más grave que ellos tienen es que tienen un conflicto interno del partido en el poder que ha producido la desbandada de un buen número de los diputados que han renunciado del Partido Libertad y Refundación, que no era mayoría dentro del Congreso, y que ahora mismo que al menos siete diputados de ellos han decidido, pues, renunciar al partido Libertad y Refundación, pues, creo que tienen un problema de números y no les dan ya los números que ellos tenían. Y, obviamente, creo que ya ni el fondo departamental que se ha utilizado para modificar indudablemente esos espíritus de votar o no votar por una determinada situación, creo que ni eso les está dando resultado ya. Bueno, en septiembre próximo hay un llamamiento a elecciones primarias, como siempre pasa cuando hay este tipo de sucesos, prácticamente las sesiones son nulas en el Congreso. Este año, sin duda, va a ser un año improductivo totalmente. Hay muchas leyes en agenda, hay muchos decretos, muchos proyectos que pudieran discutirse, pero que seguramente no van a ser aprobados, doctora. Indudablemente, este gobierno, la fuerza de un gobierno se demuestra en el primer año de gobierno. Lo que va a ser la simpatía se gana en el primer año de gobierno cuando se tiene todo el apoyo, toda la fuerza, y este es un gobierno que muy rápidamente perdió ese apoyo que tenía, muy rápidamente perdió fuerza, convicción, y ya a un año y medio que le queda de gobierno, creo que con esta situación ya política, lo va a poner en una situación aún más difícil de lo que ya tienen, y obviamente esto les va a impedir seguir avanzando en sus planes de seguir en el poder. Creo que es un partido en el poder ya muy debilitado, muy desgastado, y que no ha salido a hacer las cosas. Creo que han actuado con extrema torpeza, y obviamente con personas que no tenían ninguna experiencia, pero que sobre todo no han tenido madurez emocional para manejar las situaciones. La oposición le facilita las cosas al libre, me refiero porque los dos partidos centenarios, prácticamente cuando hay decisiones importantes, bueno, terminan haciendo las negociaciones políticas que siempre hay en este tipo de sucesos, y un partido beligerante como el Partido Salvador de Honduras lo vemos hoy totalmente resquebrajado con actitudes ambiguas de su líder. ¿La oposición le ayuda mucho al libre en eso? La oposición, mire, esta sería una oportunidad brillante de recuperar el país si la oposición realmente fuera oposición, pero hemos visto cómo los partidos, tanto nacional, liberal, sus alas más, digamos, más conservadoras, y sus dirigencias, mejor dicho, porque eso es de dirigencias, sus dirigencias se han puesto de acuerdo para poner una corte que no les beneficia a ellos tampoco, le beneficia al partido en el poder, para poner un ministerio público que los va a perseguir a ellos mismos, pero que justamente los hemos visto que se han puesto de acuerdo para poner un ministerio público que no ha perseguido a nadie, nadie está preso por los delitos cometidos durante el gobierno anterior, entonces se han puesto de acuerdo para cogobernar, pienso yo, y para tener una impunidad, así que desafortunadamente el único partido en el que, digamos, había alguna esperanza era en el partido salvador de Honduras, pero que, como ustedes han visto, su máximo líder decidió dejarlo y ahora irse al partido liberal en donde pienso yo que es absurdo pensar que su presidente, que ha estado a las órdenes de quien gobierna en este país, ahora le va a ayudar para que sea él el candidato cuando obviamente no es del agrado de quienes dirigen tampoco este país ni el coordinador del partido Libertad y Refundación, entonces creo que ha caído en una trampa y esto pues hace las cosas difíciles, sin embargo, lo bueno de todo esto es que quien sí sale fortalecido es el partido liberal, que esperamos nosotros que haga realmente una labor de revisión de lo que se está actuando, de lo que el pueblo hondureño espera de un partido, como usted dice, Centenario, un partido que ha sido el partido de muchas transformaciones sociales en el país y que esperamos que esta vez las personas que de verdad tienen arraigo y tienen un amor por ese partido lo levanten y hagan que el próximo presidente de este país sea del partido liberal. Desde el oficialismo se han ido cerrando, se han ido atacando, mejor dicho, los espacios cívicos en Honduras, persecución contra sociedad civil, líderes de sociedad civil, bueno, como sucedió también en el gobierno pasado, pero vemos, por ejemplo, en el caso de las últimas horas se han cancelado acuerdos migratorios con iglesias. ¿A dónde vamos, doctora? ¿Qué sigue ahora después de esto? Vamos a una situación similar a la que tiene Nicaragua, a la que tiene Venezuela, vamos a un país en donde la falta de institucionalidad, la falta de respeto a la institucionalidad y sobre todo aquellas instituciones que pueden captar esa opinión importante como son los generadores de opinión que son las iglesias, que es la prensa, que son las universidades, todo esto al igual que ha sucedido en Nicaragua va a hacer cada vez más conculcadas sus libertades, sus derechos y obviamente van a terminar, si sigue este gobierno, pues eliminados y perseguidos como ha sucedido en estos países. Recuerde cuántas universidades se han cerrado en Nicaragua, cuántas en Venezuela, cuántas iglesias han sido perseguidas, cuántos líderes religiosos han sido expulsados o han sido metidos presos, cómo se eliminó prácticamente a los líderes de oposición en estos países. Entonces, este gobierno que es intolerante y que tiene el mismo corte y tienen la misma agenda que el Foro Sao Paulo, van a hacer justamente lo que dice esa agenda y van a tomar esas directrices que son eliminar a todo aquello que se opone a su forma de gobierno. Usted atiende a pacientes en el hospital-escuela, no de ahora, sino durante muchos años. ¿Ha cambiado la salud pública en Honduras? ¿Ya ha visto usted un cambio en estos últimos años? En el gobierno anterior la salud ha sido severamente destruida, los programas de salud preventiva fueron prácticamente desarticulados, el abandono de la salud pública promovió la privatización de la salud. Ahora usted ve cómo han florecido los negocios alrededor del tema de salud, farmacias, centros de radiología, centros privados, pero la salud pública cada vez va en mayor deterioro. Y esto es un tema bien conocido. ¿Para qué es que estas cuestiones suceden? Este gobierno sigue teniendo la misma dinámica del gobierno anterior. Ha deteriorado la salud pública, lejos de mejorar, a pesar de que se les mejoró el presupuesto, a pesar de que se les ha aprobado todos los préstamos, seguimos sin ver hospitales, seguimos sin ver esa inversión en salud y obviamente hay un deterioro enorme. Así que la salud no va a cambiar si los gobiernos no cambian sus políticas y no se comprometen. Creo yo que una de las situaciones más importantes para la población es salud, es educación, es el generar confianza e institucionalidad para que las empresas puedan invertir y esa inversión genere riqueza y genere empleo, que es lo que no tenemos, que nos hace falta. Así que no se ha hecho nada en este sentido porque desafortunadamente quienes gobiernan no estaban ni preparados para gobernar y porque tienen una agenda que no es congruente con la mejora de estas situaciones, más bien por el contrario, quieren generar más caos porque del caos se nutre. Doctora, ¿y van a estar más rápido las cárceles que estos hospitales han prometido? No, yo no creo que vayan a construir ninguna cárcel, pero sí van a construir pistas allá. Yo pienso que eso es lo que quieren, tomar posesión de la Isla del Cisne, eso es lo que quieren. Probablemente pongan cuatro tablas allá y le pongan una sobrevaloración a esas tablas, pero en realidad yo no creo que ellos vayan a construir nada, van a tomar posesión de la isla, que eso es diferente, como sea, aunque sea solo poniendo una garita, pero ellos quieren tener la posesión de esa isla. ¿Para qué? Solo ellos saben para qué lo ocupan. En realidad, entonces creo que ellos no tienen intenciones de invertir en nada. Presentan grandes proyectos para aprobar grandes préstamos, pero al igual que con el gobierno anterior, dentro de poco vamos a salir a gritarles dónde está el dinero, dónde está el dinero de las represas, dónde está el dinero de los bordos, dónde están las carreteras que dicen que construyeron. Solo en la mente de ellos existen, solo están en maquetas y ni en maquetas. Están en unos panfletos que ellos exhiben. Y usted los ha visto, como salen los activistas con el póster del hospital, del plano del hospital, pero el hospital no existe. Dice, este es el otro. Dice, este es el otro.